Y este es el origen norteño mi compa, ayayay Como lo dice el corrido, se vinieron los caballeros 3 de febrero señores, 2018 el año, con una carrera Caballos de gran tamaño En un carril clandestino a las afueras de Odessa Y midieron su calentura, caballos de grandeza En su destuvo Cervantes, que apostaba a su riqueza Todos los hermanos flores, con el moro la rifaban Mientras tanto unos caballos, al careto le sellaban Pues eran tres las carreras, que esa tarde se jugaban Como a las dos de la tarde, se jugaba la primera El moro sale adelante, y el careto no pesaba Un arranque espantoso, al corredor se quitaba Para el otro compromiso, se cambiaron el carril Llega primero el careto, no había por qué discutir La meta señores, ganó con media nariz Cuando juegan la tercera, y patada del destino Porque al abrirse la puerta, el morito sale herido Pero con gran fortaleza, el triunfo ha interrumpido Van a volver a correr, y amarraron la revancha Será en el mismo carril, y también la misma cancha Para apostar dos millones, allá nos vemos mi raza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!